...su DNI no binario de la... ...país en Latinoamérica, que habilita el DNI no binario recibe... ...que hay otras identidades, aparte de la identidad de hombre o la identidad de mujer, y que deben ser respetadas, y que existieron siempre, solo que en otros tiempos se ocultaron. Es un paso que estamos dando, que espero que termine el día en que en el DNI a nadie le pregunten si es hombre, mujer o lo que es.